¡Hola! ¿Cómo estás mi querido Sagitario? Bienvenido a este espacio espacial, tu espacio especial, tu espacio espiritual, tu espacio de amor abundancia, tus minutos de regalo, tu conexión contigo, la conexión con tus arcángeles, el amor de tus amores, ¿verdad? Bueno, prepárate porque este es espacio hecho 100% para ti, con mucho amor y mucho cariño y yo aquí estoy más que lista y dispuesta y en armonía con los arcángeles del universo, lista para traerte tu mensaje. El día de hoy la dinámica es dos respuestas A y B. Entonces puedes hacer una pregunta o dos preguntas y eliges qué respuesta quieres. Puedes cerrar tus ojitos, conectar con los arcángeles y listo, vamos por ello. Ángeles y arcángeles, te pido la verdad y nada más que la verdad, te pido toda la sabiduría, el discernimiento para que entendamos el mensaje que nos quieres dar, la guía, ese consejito, esa iniciativa y sobre todo esas palabras de aliento y que nos traigan armonía y fortaleza para nuestro día a día. Gracias, gracias, gracias y comenzamos mi querido Sagitario, ¿te trajiste tu bebida? Muy bien, listo, vamos a comenzar y dice así dos de copas para quien eligió la número uno, la número A, la letra A de respuesta, dice así es un sí a lo que preguntaste, sí, es un sí y también te dice que que vas a poder compartir ese tiempo con las personas que quieres que vas a poder conectar con personas que te quieran, que te valoren, que te acepten te vas a sentir aceptado, te vas a sentir que conectas, sí vas a estar conociendo una persona con la que conectas pero también para quien pregunta cosas relacionadas con el trabajo yo veo que es una oportunidad un ganar-ganar de algo que te gusta mucho hacer y que aunque no vas a recibir los millones por ahora vas a estar recibiendo dinero constante también recibirás apoyo estarán compartiendo los bienes que te hacen falta a ti te los van a estar compartiendo vámonos con la respuesta número dos o con la respuesta B ok ok ok, mira me salieron estas cuatro por favor te voy a enseñar estas dos o bueno, te las enseño todas así bueno, estas dos bueno, sí bueno, no bueno, sí mira me está diciendo que vayas con cuidado sí que esta persona no es que sea mala mala ya sea la que te está ofreciendo este trabajo este negocio o esta relación pero está adornando la verdad no te está haciendo sincero 100% le está poniendo cositas de más o le está quitando cosas importantes a lo que te está comunicando entonces no te dicen que no que te alejes que nunca no sino te dice mantente protegido primero protégete de energías negativas tienes que tener alguna protección en tu mano izquierda de preferencia tu pulserita roja que ya está muy vieja que ya hace cuatro años de ella y que casi se rompe mejor cámbiatela que se me cayó y me la volvió a poner no se caen y se vuelven a poner si se caen ya no te la debes de volver a poner aunque esté nueva o aunque tenga poquito o mucho tiempo cuando se cae es porque ya se cargó suficiente energía negativa te salvó y ya no debes usarla puedes enterrarla o puedes tirarla si lo que tú quieras o regresarla al mar bueno con eso de la contaminación no mejor entiérrala y también te dice que te puedes dar esta oportunidad con este nuevo trabajo o esta nueva persona si y solo si desde un inicio pones las pautas pones los puntos sobre la I las cartas sobre la mesa o sea hablan bien las cosas así de que mira esta relación va a ser de de free o de amigos o esta relación quiero que sea seria o sea realmente lo que es serio o sea lo que sea pero que lo hables muy bien y y que van a venir cambios sorprendentes para ti pero que tienes que saber muy bien que es lo que quieres y decirlo y ser sincera contigo sincero contigo y con los demás es muy importante para que las cosas salgan positivas si de repente tú dices una cosa pero realmente piensas otra esta situación cada vez se va a cargar de más cosas irreales y no vas a poder tener un resultado que quieres si también te dice que tienes que dejar el pasado atrás o sea tienes que ser muy sincero si si quieres seguir adelante o quieres seguir hablando con una persona del pasado porque si no sueltas la del pasado ya sea aunque sea mentalmente sigues checando como está en el facebook que foto subió que hizo no te va a llegar otra persona no te va a llegar otra oportunidad si sigues en ese trabajo si sigues este en el pasado básicamente entonces ya tenemos los tips que necesitamos para esa respuesta me gusta me gusta fue muy claro creo que fue muy claro el mensaje vamos a ver que te dicen exactamente eso yo vi es que hay gente que te tiene envidia sagitario dicen no Kiko envidiaba chavo y el chavo no tenía nada imagínate no necesitas tener algo para que te envidien pide a tus arcángeles que te liberen de viejas ataduras de miedo que provengan de relaciones pasadas liberándote de patrones destructivos estás cargando energía puede ser de relaciones del pasado de familiares de lo que sea de haz más hasta de tu transgeneracional te sientes así como cargado de energía y ni siquiera sabes por qué bueno aquí te está dando la respuesta tienes que cortarte limpiarte una limpieza de aura cortar lazos meditación de liberación todo eso lo hago en mis consultas pero donde como sea tienes que hacerlo si quieres hacerlo conmigo puedes marcarme no puedes mandarme un whatsapp al número que está al final de mi video y te puedo decir cómo hacemos la consulta y todo pero lo que sí es que tienes que hacerlo tienes que hacer una liberación y cortar con todo lo del pasado que te puede estar obstruyendo pues esto nuevo mi nombre es Milet Falcone8 tu traductora angelical y nos vemos hasta luego ¡Muah!